Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal Y en esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales Nombrados como que salió mal Si, donde reviso películas malas o clásicos Que tan malos resultan ser buenos aunque, híjole, este Este es un clásico pero no es buena Es un pinche imodrio pero no entra dentro de los buenos Bueno, quizás si porque te carcajeas De lo ridículamente pendeja e insulta que es No tiene madres, he visto películas malas Pero esta dice, quítate que ahí te voy O sea, es más mala que las malas Pero eso también la hace cómica Ahora sí que lo discutimos al final Claro que sí, y bueno, como sabrán este proyecto Se hizo desde 1992 Se iba a estrenar por ahí del 94 Y que sucede La compañía que había desarrollado el proyecto Por no perder los derechos cinematográficos Hace este bodrio Marvel en ese entonces de cómics Nada más se entera de esto Y compra de vuelta los derechos De toda la película y de todo Para que esto no se lance Y supuestamente destruyen todas las copias Pero que creen Queda una Y esa es la que se filtra por todo el universo Y es de la que vamos a hacer reseña En esta ocasión, claro que sí, es un bodrio wey Indiscutible que no se podía salvar de aparecer En esta sección Con el estilo que ustedes ya conocen Cómico divertido analítico Evidentemente para nada Se los recordan Es el chingosísimo dicho De la sección Sí, para gustos Los colores Y al final cada quien Pues sus pinches gustos Eso es definitivo Así que, bueno Comencemosle pues con este Especial Sí Como sabrán Pues ya les cuento el chisme En el opening de este video Este proyecto Estuvo Híjole No sé cuántos años Pero bastantes años Yo creo que unos 15 o 20 años Congelado Sin Asumir que era cierto O sea, había pruebas Todavía no se levantaba Tanto el internet Que es lo que ya Impidió que esto Siguiera en el limbo ¿No? El internet Gracias al internet Salió a la luz Pero muchos años Por lo menos en los 90 Finales de los 90 Marvel decía Marvel, todavía cómics Todavía no era comprado Por Disney Que no existía la película O sea, sabes que es que no existe La película No es cierto Le preguntaban Pero es que se dice Que se grabó la película ¿Dónde está? Y ellos No, no existe tal cosa Nunca hicimos Nunca dimos los derechos Para eso No existe Bla, bla, bla Bla, bla, bla Así Muchísimos años Wey Ellos negando Que existiera una película Esto a pesar De que había un trailer Y esto a pesar de que Había pruebas Y los actores Habían participado Y ellos Seguían negándolo Así como Quieren atopar el sol Con un dedo ¿No? Y ándale pues Estaban muy seguros De que no existía Ninguna copia Porque mandaban a destruir El máster original De la película Y Todas las copias Porque se habían hecho copias En el formato De VHS Para Vender Cuando la película Estuviera disponible Ya habían hecho copias ¿No? Para venderlas Y ándale pues Que Este Mandan destruir todo Pero Un señor inteligente Que de hecho Ilegalmente lo hizo Se llevó Una cinta A su casa Una De todas las que había Todas fueron destruidas Una sola cinta Es la que quedó Y esa cinta La guardó Años Porque obviamente Si él sacaba algo O salían Podrían Este Culpar de que Filtró este contenido ¿No? Entonces así queda ¿No? Nunca se supo nada Se pensaba Que no existía ya la película Que había sido Totalmente destruida Lo cual era muy triste La gente se entera De la existencia De la película Años después Y todo el mundo Así de No mames O sea Me hubiera gustado Verla Esta persona Tras ver el revuelo Dice Ah Pues yo tengo La película No mames Si Y le hace un rip Al VHS Y se ve De la chingada Evidentemente Y La sube La comparte En ese tiempo En internet No había youtube Y la comparte Por todos lados En internet Incluso andaban Versiones piratas En todos lados Y se vuelve Y se sabe Que siempre Existió La película Y Marvel Mira Nomás Ya nos compró Disney Y apúdrense Ya no nos importa Porque los terminó Comprando Disney Entonces Pero en ese tiempo Marvel Tenía muy mal Manejo Muy Porque quieren que los compraron Tenían pésimo manejo Y este Lo mejor que les Que les pudo haber pasado Era que fueran Comprados por Disney Porque desde que los compró Tuvo un mucho mejor manejo Porque se fueron Casi a la bancarrota Fueron a la bancarrota Entonces en este caso Pues ya después Existió la película Ya la pudimos ver Y no mames We Lo entendimos Por qué chingados Nunca la habían sacado Dije Bueno No puede estar tan mal Hijo de su madre No tiene madre La película es tan mala Pero tan mala Que es ridícula E insulsa Y estúpida We Serio No tiene madre Así que bueno Vamos a empezar A Este Contar a chingados Mi historia de la película Lo más rápidamente posible Este Tiene spoilers Evidentemente Pero bueno Dios Esto es Ya será una barbaridad No Pero de todo modo Les advierto Que tiene spoilers Este Dios Es que es tan mala Que lo voy a disfrutar Tal mala Que la van a disfrutar Todo el mundo Pero bueno Este es un módulo terrible Así que De todos modos Estáis advertidos Tíos Tiene spoilers Spoiler alert Y pues vamos a comenzarle Con la trama Chingosísima Inicia Se ve de la chingada Obviamente Este Parece como Película porno De los Ochentas Noventas De hecho La calidad de la película En general Parece película ochentera A pesar de que fue hecha En los noventas Y bueno Se ve a El personaje principal Es Rick Richards Claro que sí Este En la escuela Tomando un curso Chingosísimo Y le está pasando Una hojita con un cabrón Y resulta que es Este es Víctor Y tienen un proyecto Porque ese día Va a pasar Un pinche Cometa Poca madre Con energía Y solo pasa Cada 10 años Y quieren A pesar de que no tienen Todos los esquemas Listos De cálculo Quieren agarrar Esa energía Para utilizarla ¿No? Y dicen Ya no tenemos tiempo Si alcanzamos Tenemos el tiempo Si vamos a lograr Este La energía Agarrar A tomar esta energía ¿No? Ok vamos Chingosísima La trama Y ya te sacan Unos malos Que los están espiando Neta güey La película No tiene sentido Alguno ¿Por qué estos Güeyes Sabrían de esto? ¿Por qué los estarían Espiando? Si no hay un desarrollo Antes Si no hay un motivo Aparente Ni una razón O sea La película No tiene madre O sea El director Híjole No sabía Que estaba haciendo O sea No hay una justificación Del por qué Están en ese momento Estos güeyes Saliendo Afuera de la universidad Güey Y hayan escuchado La conversación No tiene sentido Güey Pero bueno Así dejémoslo Total Se supone que Rick Richards Este Está viviendo Como en un lugar Donde les rentan ¿Cómo se les puede decir? Si rentan cuartos Por así decirlo No es un motel Cabrón Pero rentan cuartos Y lo comparte La ama de casa Que tiene sus dos hijitos A Johnny Y a Sue ¿No? Storm ¿No? Chingosísima Y ya son mocosos Yo los veo muy chiquillos ¿No? Y llega este güey Y ayuda a la niña Y le da un besote Y ella se queda enamorado De Richards ¿No? Ay me dio un beso ¿No? Está bien mocosa Güey ¿No? O sea Mucha película enferma Güey Pero bueno Ella ya quedó enamorada Del cabrón El cabrón Diz que te sacan Que es adolescente Pero ya es un don Güey O sea Es un don cuarentón No mames Terrible En fin Este Llega el día del experimento Eso te ponen Para que conozcas a los personajes ¿No? Llega el día del experimento Y esa misma noche Y ya empiezan Muy pobres Y se electrocuta Y llega el chingosísimo De Ben Y ya lo Lo Logra aventar Pero ya quedó Pues frito el cabrón ¿No? Pues se cayó un pinche rayo ¿No? Total que lo llevan al hospital Sí Y este médico De pacotilla Cabrón Que no es ningún médico Es el cabrón Que estaba sentado allá Es que es una mamá De esta película Güey O sea Se supone que es el maloso Que lo había escuchado ¿No? Dice Oh sí Ya se murió su amigo Tuvo quemaduras Muy graves ¿No? Y justo en ese momento Va pasando el cadáver O sea No tiene sentido Güey Y todavía le pregunta El güey ¿A dónde lo llevan? Oh sí Va al cementerio Allá abajo O sea Y este güey Lo permite O sea No mames güey No tiene madre Esta película O sea Se supone que es su amigo Dice güey Pues no se lo puede llevar ¿Y dónde está su familia? ¿No? ¿Y dónde están los demás? O por lo menos él Que es su amigo Pues impide que se lo lleven Así ya enterrar Inmediatamente O sea Neta güey Esta madre No Película no tiene madre Cabrón No tiene ¿No? ¿Y tú crees que se va a pasar El güey con el cadáver Ah sí ya no lo llevamos ¿No? O sea No mames Y justo enfrente de él ¿No? No mames Qué chinga Total Los malosos Se querían llevar A Víctor Porque Le veían mucho potencial Y él va a ser el siguiente O sea No tiene sentido Que estos güeyes Hagan creado a Víctor ¿No? O sea A Doom No tiene sentido O sea Esta película No tiene madre No 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 Nada tiene de madre En fin Pasan 10 años Ya sí Vamos rapidito 10 señales ¿No? Y nuestros estelares Ya están más verijones Se ven exactamente igual Cabrón Solo a Rit Te pusieron disque Unas canas Pero se ven igual O sea No mames Se ve chafísima Ya estaba igual de viejo Hace 10 años Que como se ve ahorita No mames Dios Es que terrible Y bueno Ya están listos Este Porque Ya estudiaron Y están preparando Porque ya pasaron de vuelta A los 10 años Y va a volver a pasar El pinche comete ese Que no me acuerdo Como se llama Y este Pues para Captar su energía Esta vez ya están preparados ¿No? Y ándale pues Dicen Pero nos falta una tripulación Ah Pues ¿Sabes qué? Hay que decirle A Hasta A Johnny Y a Y a la otra Tipa güera pirueta Que nos acompañen No tiene sentido güey Porque ellos Es que ellos conocen Mucho el proyecto Porque chinos Lo conocen Bueno Supongo unos 10 años Habrán sabido algo Pero no tiene sentido Total llegan Y si ve a Johnny Hola Johnny ¿Cómo estás? Ah sí Ya que sí este cabrón Ya estoy listo para ir güey No sabes que quizás No te podamos A poder llevar Y que llega la hermana Piruetísima Creció Piruetísima 10 años Se hizo de 40 Cabrón Porque esta se ve bien Ruca güey El otro era una niñita O sea un 10 años Debería tener 26 No 40 Cabrón Chingo Así sí me la traba Me encanta Qué producción tan pinche Cabrón Y llega Y No la mamá Actúa Como no No tiene madre La mamá güey Ay no 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 Terrible Ah sí ¿Cómo está? Una pésima actuación Cabrón Y ella Estos dos se quedan Así viéndose Como Por dos minutos Cabrón La escena súper chafa Así como que Güey Vaya a ser un motel O sea Terrible Terrible Y todavía me encanta Que la mamá La actuación Pero No les vaya a pasar Nada a mis bebés O sea No 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 mames Es que este director No tenía madre O sea Yo no sé Qué estaban pensando En hacer esto O sea Me parece increíble Increíble Parece hecha por Warner Y por Sony juntos Cabrón No no mames No tiene madre Cabrón Total Cuando se van a ir La mamá le dice Oh Los cuatro fantásticos Así de Ay no jodas Cabrón Como Marimar Cabrón Marimar O sea No mames Sí Siempre en las novelas Antes era así ¿No? El título del Del show Novela Película Se tenía que mencionar ¿No? Y es No Es un cliché Más pinche De toda la vida Cabrón Oh Los cuatro fantásticos Ay Total Doom Está vivo Obviamente ¿No? Y quiere venganza Claro que sí ¿No? Y sabe que Rich Rich Richards Tiene planes Para este día De los diez años después Y él planea Chingárselo Claro está ¿No? Manda a sus ladrones ¿No? Y resulta que hay otro villano Que sí Este güey es el joyero ¿No? Que aquí lo metieron así como Tarán ¿No? Como si nada ¿No? Y resulta que Se quiere robar el diamante Que ha conseguido Ritz Richards ¿No? Todo se conecta De una manera Chingoncísima ¿No? Y ándale pues Que al ir subiendo Ya con el diamante Que se entregó A Ritz A Richards El Ben Le da un madrazo Así con las nalgas Cabrón Un nalgazo A una pobre ciega Cabrón Y tira Su chingoncísima estatua Oh no Rompiste mi estatua Oh sí Discúlpame Que no sé que tanto Y ya la carga Y ya lo manosea O sea ¿En qué universo Cabrón? O sea La ciega Tiene tanta confianza Para inmediata Madre mente Ir a agarrarle la cara Güey Así que no le agarró Los huevos O sea porque Es con una confianza Güey Lo acabas de conocer Cabrón Y ella lo manoseó Así Ah sí Ah sí Y si era una estatua Verdad Sí No tiene tanto valor Ah sí Fíjate Bueno adiós Órale a la chingada Su madre Porque luego Luego le entrega Así como su bastón Y vete Y desaparece Y esa es la única vez Que conoce A esta Chica ciega La única vez No la conocía Pérmidamente Y ya se convierte En un personaje Muy importante O sea no tiene Madre la película ¿Quién hizo esto? Y me encanta Que la actriz Diga si la puedo Llamar actriz Qué mala actúa Como ejemplo Actúa de ciega Y sale todo el tiempo Con los ojos Pelando Así como pelando Los ojos No neta No tenía talento Alguno No No tiene Mouser Qué mala actúa Mal es poco Hace ver Las producciones De Rosa de Guadalupe Como dignas De un Oscar Esto está terrible O sea Es de un nivel Que entiendo Por qué Marvel Dijo No, no No entiérrenla Cabrón Quemen todo Así ¿No? Chingosísimo Pero en fin El maloso Resulta que El joyero Se enamora De la ciega Muntamadre ¿No? Y la quiere La va a querer Secuestrar después ¿No? Total Ya llevan El diamante Que parece un pastel Wey Yo no sé por qué Chingados Parece un pinche Merengue La pinche producción Perrona ¿No? Este es el cristal ¿No? Y parece un pastel Cabrón No mames ¿No? Y ese es el cristal Que tenemos que llevar Y con esto Nostranade Va a ser muy chingona Y recuperaremos El poder Perfecto Perfecto Gran idea Vámonos pues Vámonos a dormir ¿No? Mañana va a ser un gran día Ya se van Activan las alarmas ¿No? Lásers Con unos efectos De sonido Tan pinches Wey Y los visuales Son tan pobres Wey Que da pena Ándale pues Que se mete el joyero En la noche Lo siguió Para conseguir el diamante Porque quiere regalarle Supuestamente el diamante A la ciega En serio No tiene mar En la película Y se mete Y se roba el diamante Y Da la casualidad Que él traía otro Igual O sea No mames Parece un montón De hielos ¿No? Así como un pastel de hielo O sea No mames Si traía otra réplica No No mames Cabrón No 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 puede ser Esa película No No mames Si no tiene madre Cabrón Y lo intercambia Y se lleva el original Y deja una réplica Exacta ¿No? Y Reed Richards Se supone que es un pinche científico No se iba a dar cuenta Que no era el mismo Ay Dios En serio ¿Para qué me pregunto yo mismo? Pero bueno Y resulta que Doom Está viendo todo ¿No? O sea Doom O sea Es una riata también Está viendo todo Y dice Oh sí La risa es ridícula Wey Que bueno que este cabrón cambió O sea Como villano de Chabelo ¿No? Que bueno Que bueno que este cabrón cambió Los pinches diamantes Así ya no tengo que hacer nada Que siga su pinche viaje Que chinguen a su madre Porque habla así bien exagerado Y yo así de Neta wey Que mierda de película Total Al otro día Ya se van a la chingada Al viaje En el espacio Y neta wey Se supone Se supone que Sue También es una Científica Y Richards también ¿No? Se supone ¿No señor fantástico? Pues ándale pues Que no revisan nunca El pinche diamante Poderoso ¿No? Y se van a la chingada Y pues al Falla el diamante Cabrón Y les llega la onda de energía Y pues termina chingando Su madre de la nave Y explota Con todo Y ellos Cabrón ¿No? Chingosísima La trama Total Doom Se ríe O sea Es que la película En serio No tiene madre Wey Y el Doom O sea Ve el El disquetrono De Doom Ve la realización Es como un Está como pintado Wey Parece como una caricatura ¿No? O sea Los efectos más pinches De la vida Wey Esto no es un set Es un dibujo Y ponen allá Doom en medio Como en su De lejitos ¿No? Así Y el wey ríendose ¡Oh! ¡Qué mierda! Wey No, no, no Tiene madre esta película Wey De hecho Híjole Da pena ajena En fin Después de la risa Pues resulta que no se murieron Cabrón No, no estaban muertos Por algún motivo Explotó la nave Y a ellos no les pasó nada Cosa que no tendría sentido Pero bueno Y este Ya están ahí No encuentran a Sue Y de repente Se dan cuenta que Sue Con el mejor efecto de la vida No tiene piernas Pero porque es invisible Chingosísima la toneta Los efectos No, no mames Cabrón No, no mames No, no mames Y se diría Ay, me voy a caer Ve la actuación Wey No, no No, no jodas La actuación de ella Es de O sea En serio el director Este director No mames No mames Señor director Es un tremendo Pendejo Y tratar que se va a caer ella Y sale el chingo Sin efecto De que se le alarga la mano ¿No? Al Mr. Fantastic ¿No? Tan chafa Se nota que es como una mano De Pues así De papel maché Y la atrapa ¿No? Y no, 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 no No, no tiene madre los efectos Ya la salva Y se dan cuenta Que cada quien tiene ciertos efectos El único El que No ha tenido esto Es Ven Una reacción Hasta ahora ¿No? Total Doom dice ¿Cómo que están vivos? Hijos de la chingada Vayan por ellos Y me los traen cabrones Órale pues Total Entre esto La ciega recibe un paquete De un viejo Loco Pervertido Sexual Y sin sentido alguno Cosa que no tiene sentido En la película No tiene sentido cabrón Recibe una carta Una tarjeta En braille cabrón Que le dice Que se murió Ben Pero no tiene sentido Wey Porque nomás lo había conocido Un día Ni siquiera era su amigo O sea No mames ¿Qué está pasando? Esta película No tiene madre Wey No No la tiene Definitivo Y se entera Oh ¿Cómo murió? Justo en ese momento La secuestran Ah O sea El peor pinche día de su vida Se entera que se murió el cabrón Recibió un paquete De un viejo extraño Y la secuestran No No mames cabrón Pésimo día ¿No? Worst day of my life Chingo Así se va Se la lleva ¿No? Total Los disque policías Que nos mandó el Dr. Doom Realmente Llegan por esos Voy a desayudarlos Pero se asustan Al ver a la mole cabrón Pues hasta yo me asusto Cabrón Ven nomás la pinche mole Cabrón Está terrible Wey Qué horror Es un cerote Horrenda Wey Y también él se dice ¿Qué me hiciste? O sea Hace berrinche Y están los policías Enfrente Y están todos viéndolo Y él ¿Por qué? No No Así gritando Así de No mames Y el otro Cálmate Ven Te vamos a ayudar Las actuaciones son de No mames No mames No No jodas No La actuación es de No chingues No te da tanta Tanta carcajada Wey Pena ajena Que no tiene madre Total Ya se van Después del berrinche O sea Hizo berrinche Enfrente de todos Así como un niño chiquito La mole De fin En fin Llegan y con un doctor Loco Wey Ve la cara Se parece Al villalobos Cara de doctor loco Y les quiere sacar Sangre a ellos Y sirve para mostrarnos De vuelta Los poderes De cada uno El de fuego Si nos muestra Ay pues cuando digo Fire on Se me prende el fuego Mira Que chafa Wey Y luego La mano postiza Cabrón de vuelta No No Es que en serio Que estaban pensando Ya en el 94 Había Efectos Mucho mejor Que esto O sea Ya había salido Batman En el 89 Wey Esto parece Chocero A principios De los 80 Wey No de los 90 O sea No tiene Madre Cabrón O sea Neta Está muy Pasada Está muy Culera Para el año 92 O 94 Wey En fin Doom Le dice el doctor ¿Sabe que no les puede sacar sangre? Pero si tienen todos los poderes Que absorbieron de la energía Del pinche Este Cometa Oh Entonces yo ocupo Toda su energía Ocupo consumir toda Para que un solo hombre Tenga todo el poder Lo hace ¿No? Pinche Doom Exagerado ¿No? Y es lo que quiere Quitarles Chuparles Chupársela a todos La energía No se me ha pensado Se las voy a chupar A todos ¿Cómo? Sí La energía Que dijeron Nos venden uno con cada de metal Y ya creen que le gusta el fierro Chingada madre Lo hace Doom Órale Pues no crean que me gusta el fierro Estoy capeado en fierro Pero no lo consumo Chingasísimo Total Los weyos dicen Anda algo mal aquí ¿No? No nos dejan ir ni al baño Creo que estamos secuestrados ¿No? Creo que sí Wey Híjole ¿Qué tal si nos escapamos? Ya sé Tú les pones una chinga Ven Y les robamos sus ropas Perfecto ¿No? Entre esto Pues la La famosa ciega Ya la tiene secuestrada El viejo Según él la quería Pero la tiene secuestrada Horrible No entiendo la película Primero dice que está enamorado de ella Pero la tiene amarrada Como puerco ¡Como puerco! ¿No? Chingoncísima La trama Total ya Estos weyes Se chingan a los guardias Se visten con sus ropas Por algún motivo Y se roba una nota A Reed Richards ¿No? Una nota que está hoy escrita Si no había internet Ni disquets Ni nada Si una nota Si se roba una notita ¿No? Que eso es un elemento Que se olvida después ¿No? Y bueno Si se dan cuenta Que están en un castillo O sea No mames Hay un láser gigante Es decir No mames ¿No? Y si se desaparece Dumbed ¿Y saben qué cabrones? Si están secuestrados Regresen a su cueva Regresen a su cárcel O sea Es tan mala la película Que Te preguntas ¿Tú neta? ¿Esto lo hicieron a propósito? Es que es tan terriblemente mala Que te cuestionas Su misma existencia Wey Y regresense de vuelta No, no Doom Vamos a irnos Ay Bueno No me dejan de otra Guardias Así como si Como si fuera comercial De galleta emperador Guardias Y me encanta Que sus guardias Están todos muy bien vestidos Su outfit Es igual al de Doom Está en falda verde Tacones Cabrón Lento oscuro Y armas A más no poder Unos tacones Plateados Cabrón Y Doom Mándeme traer 80 mil tacones ¿Por qué? Porque yo uso tacones Pero señor Los guardias se van a caer Pues tienen que aprender A andar en tacones Y usar faldas Órale Porque así me he visto yo Señor Pero eso No le ha dicho Que se le ve un piernón Si tengo unos pinches Piernos Chamorrotes de metal Mira Tum 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 Así que quiero todos igual Cabrón Pero bueno Está bien Muchachos Se van a tener que poner Falda Una hoodie Y tacones Plateados Ay Pero ¿Por qué tacones? ¿Quieren la chamba o no? Si, si, si Si lo queremos Ah Entonces cállense Pónganse los tacones Y van Porque todos cuando caminan Suena clac, 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 clac Por eso digo que traen tacones Clac, 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 clac Ya cuando llegan Oh Dice la mole Si, es hora de partirle Su madre Siempre decía una frase En la caricatura Que no recuerdo cuál es Pero también la repite aquí Dice Vamos a partirle Su madre Entonces ya Les ponen su madre A todos la mole Que se ve de plástico Así super chafa Parece plástico De mono de tianguis Pan, pan, pan Les ponen unos chingadazos Y Reed Richards Utiliza su poder Que es Meterles la pata O sea No, 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 no No tiene madre O esto O sea Estira la pata Y los tumba Neta ¿Quién escribió esto? Un pendejo Un chango Creo que hasta un chango Hubiera escrito mejor Un chango hubiera escrito mejor Esto Ya ni el primo Juancho Oh Ya me enseñó el director El primo Juancho ¿Ya descubrió esto? Sí Fue de sus primeros trabajos Híjole Con razón Está horrible Es la peor mierda que he visto Y eso que El primo Juancho Pues bueno Tenía que empezar muy mal Yo creo Pues sí Digo que fue su primer empleo Y le quedó poca madre No, no, no No está poca madre, señor Está horrible Cállate, pendejo Lásate por el pinche sushi Bueno, está bien Sushi alargado Ah, como De ese que se alarga Como el que le gusta Cállate, pendejo Si te gusta a ti No, no, no A mí no me embarre Si el que le gusta el sushi Y largo Y el largo Es usted Cállate Lásate por el pinche sushi Está bien, pues Dios Terrible, cabrón Eso de la pata Que se alarga No, no, no No mames En fin Este dice Firearm El efecto Vean que poca madre está Que avienta fueguito No se rompe la pared Lo termina No se rompe Soda la pared Termina rompiendo la ven Y escapan por un hoyo Por un hoyo de la pared Y Doom lo permite O sea No tiene madre Doom ahí está viéndolos Ah, ya se van Adiós O sea, Doom está allí Y no hace nada Doom es el más Villano más inútil En esta película Todo lo hacen Los pinches esclavos De él en tacones Y él los ve partir Y no hace nada Pero ¿saben qué es lo aún peor? Después de que se van De la nada Están en un castillo Hasta la chingada En Beto chingados A ver Ya están de vuelta En su casa ¿Cómo chingados Son la teletransportación ¿O qué? Yo no sabía que los cuatro Fantásticos Tenían teletransportación O ni modo Que se le hayan colgado Al cabrón de fuego Y que los llevara De Raid No tiene sentido Los hubiera quemado ¿No? Neta esta película Neta No tiene madre Es de lo peor Que he visto en mi vida Con razón estaba congelada Creo que nunca Debe haber salido Y bueno En esta parte Es lo más pendejo De la vida Porque descubren Por qué cada quien Tiene sus poderes Y le dice Ah Tú eres muy Tú eres muy ardiente ¿Verdad Johnny? ¿De qué estás hablando Rick? Sí, sí, sí Eres ardiente Te calientas un chingo ¿Verdad? Pues creo que es normal Para todos ¿No? No, no, no Por eso te hiciste Hombre de fuego ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí Tu lógica Sí, sí, claro Ah, sí, super ardiente Por eso soy de fuego O sea La lógica de la película Es sumamente pendeja Y luego él dice Ay, como yo siempre quiero Estar en todos lados Pues por eso me estiro ¿Verdad? O sea Neta ¿Quién escribió esta mierda? Es la cosa Más pendeja de la vida Y luego la mole Ay, sí, no ¿Y tú estás así de feo, cabrón? Pues porque siempre usas La fuerza bruta Pues eso quedaste Bien pendejo Y todo bruto Así casi casi le dice Y lo todo Son pendejadas ¿No? Ustedes sí están muy felices Quedaron igual de pinches guapos Y yo me tengo que conformar Siendo una pinche piedra humana Pinche bola de pendejos Casi casi así les dice la mole Y así de No, tienes razón, cabrón Ellos muy felices ¿No? Pues quedaron igual de caritas Pero él quedó como un pinche camote parado Entonces Yo también estaría encabronado Claro que sí, ¿no? Entonces la mole Se deprime Y se va A buscar unas prostitutas Unas piruetas Órale, ¿cuánto cobran? ¡Ay, hijo de la chinga! No, usted que es un camote Órale, chicas No se vayan ¡Ay, vámonos, mija! Vámonos, este cabrón Aunque nos pague Nos destruye el orto ¡Vámonos! Y yo así de Neta ¿Por qué se va a la calle A buscar mujeres? No tiene sentido La película Y le digo ¿En serio? ¿Se las quiere cochar o qué? No mames Y si de Oye, muchachas No, no, no Imagínate si así está por fuera ¿Cómo la irá a tener? No, no, mija Vámonos Vámonos Corre, corre La tiene garapiñada La tiene garapiñada No, no, raspa Le ponemos un poquito de grasa Ah, chingada madre Nadie me quiere Entonces deprime tanto Porque no pudo conseguir unas prostitutas Que se va a Hacerse un homeless El mismo día O sea No, no, mames ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió esta mierda? El mismo día Ya está de homeless Ya consiguió hasta un trapo Un mantelo No sé qué te cuesta en la cabeza Parece IT, cabrón Y lo corren del restaurante No, ahora la chingada Váyase de aquí Yo no quiero problemas Y lo hace Váyase de aquí Y ahora la chingada Ya lo ve el tipo Y yo ¡Oh, este es horrible! ¡Oh, jojo! ¡Maldito! ¿No? Y se va ¿Qué mierda de película, güey? Pero es tan mala Que es una carcajada Es buena Total Mientras Ben Sigue Me imagino que hubiera pasado días Pero nunca te lo dicen Ben sigue deambulando Por las calles A ellos les vale madre Su amigo Por cierto Que les vale madre Se está chateando En En el messenger En el messenger Y el otro está No sé qué está haciendo Ella les trae los trajes Le dice Ah, ya les traje trajes ¿A poco no está en poca madre? No, pues sí Están chingones Están azulitos Están chingones Los trajes ¿No? Mientras Ben Están festejando Con trajes nuevos Ben Deambulando No me quiero Pero bueno Total que le da la bienvenida ¿No? Y mientras los otros Llegan a una conclusión Grandísima Dice ¿Pero cómo? ¿Cómo habrá sido Que este tal Doom Nos conozca a nosotros? Y ándale pues ¿Dónde está el abrigo amarillo Con el que me escapé? No, está en el closet No, es una mamá De la película Va al closet Y saca una nota ¿Se acuerdan que había grabado Un papelito? El papelito Lo compara Con los escritos De Víctor Y llega a la conclusión De que Víctor Es Doom ¡Wow! O sea Llegó a la conclusión Porque tiene la misma letra No, es un pinche genio El mejor pinche científico De la vida Y luego le hace Víctor Está vivo ¡Ja, ja, ja! No, no No mames No, no doy crédito Con esta película No tiene madre ¡Ja, ja! Es una joya En fin Doom Llega Resulta a buscar el diamante Con el joyero ¿No? Porque no se lo pudieron No se lo habían conseguido No se lo habían robado Llega con él Y se va a robarse el diamante Se lo roba Y resulta Que También se va a llevar A la tipa ciega Porque se entera Que ahí está Ben O sea ¿Cómo chingados Se acomodó todo De una casualidad Tan casualidad ¿Verdad? Pues así es señores Se acomodó de tal manera Que Ben estaba allí Justo el mismo día En el que fue Doom a visitarlos Para robarlos Cabrón ¡Mita madre! Bueno, esas casualidades Que nunca pasan Total Ya está Ben ahí Y se entera Que la ciega Está Lo conoce Y lo quiere No tiene sentido La conoció Dos segundos Un día Que tumbó su estatua ¿Por qué? La cono... Porque ella lo conoce También Y hasta la voz Le cambió ¿Por qué lo reconocería? O sea No tiene madre La película Y lo peor Y esto que me hizo Soltar una carcajada Es que Doom la amenaza ¿No? Y ella dice ¡Te amo! ¡I love you! O sea No mami La actuación terrible Wey O sea Y yo diría La mole diría John Esta vieja está loca Cabrón ¿La conocí? Cinco Se parece tú Esas tipas que te ligas En el Whatsapp ¿Verdad? Esas tipas que te ligas En las apps ¿No? Y dices tú Ya te amo Ni siquiera me conoces Así está esta Como novia psicópata Ya está enamorado De la rock De la mole Y la mole ¡Ay! Hijo de la chingada ¿No? ¿No? ¿Cómo que me amas Si me conociste dos segundos Y ahora Porque te están secuestrando Ahora sí me amas No mames Terrible Pero eso de I love you Y la actuación es tan mala Que te voy a quedar cagada Cabrón ¿Y saben qué pasa? La reacción de la mole Es muy natural Si alguien te dice I love you En pleno Y la acabas de conocer Cagada La acabas de conocer Pues se te va Se te va todo Puf Todo el impetu ¿Y qué pasa? Se le baja cabrón Se le baja la roqués cabrón De se le quita la roca güey Está mamado el cabrón De todas maneras Pero Se le quitan las piedras cabrón Porque ella le dijo Que lo amaba Fíjense Eso es lo mejor El mejor método Anticoceptivo El mejor método cabrón Le dijo ¿Sabes qué? Te amo Ay hijo de la ching Ya me voy ¿Sabes qué? Y sale corriendo Y deja a la vieja Deja a la vieja Se la secuestren Y todo Porque perdió el poder De la mole Y sale corriendo ¿No? Y después él grita Porque no pudo hacer nada Para defenderla Al perder su poder Y se vuelve a convertir En la mole Güey No tiene sentido esto No tiene sentido Yo sé que lo pusieron Para justificar Que Doom Se llevara a la tipa ¿No? Eres una mamada Es una mierda Esto Ay Dios No En fin Ya Doom Les habla por Skype ¿No? Les habla ¿Sabes qué cabrones? Pues tengo el diamante Si lo quieren Pues vengan a buscarme El castillo En cabo ya saben Dónde está ¿No? Ahí estuvieron Ayer Antier ¿No? Pues ahí Cáiganle a la fiesta ¿No? Ahí nos vemos Perros Perros Adiós ¿No? Les cuelga Y resulta que en ese momento Ya llegaba Ben Y sabes que ya Ya soy parte del equipo Ya regresé Ese cabrón que les acaba de hablar También se llegó a mi vieja Así que pues vamos O sea Da la casualidad Que también se llegó a su vieja Que es su vieja Y la conoció 5 segundos O sea No mames Cuesta peor que Titanic Total Este Decido unirse al grupo Y van todos ¿No? Llegan en dos pinches milisegundos Porque se van a una nave Que no sé de dónde chingado La sacaron Güey Son tan pendejos Para no haber extinguido De un diamante a otro Pero tienen una nave Que los llevan chinguitas O sea No, 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 no No tiene madre esta cosa Güey En fin Ya llegan Dicen Uy Ha sido muy fácil ¿Verdad? ¿Por qué será? Acto seguido Ya están secuestrados ¿No? Paralizados Con el mejor efecto De la vida ¿No? Y Doom está listo Para robarle sus poderes ¡Oh, oh, oh! Soy el grandísimo Doom Nadie puede detenerme Y ándale pues Activa el láser Güey Y les empieza a robar Sus poderes de vuelta Para obtenerlos Doom Pero justo en ese momento El señorito Mister Fantástico Hace uso de sus poderes ¿No? Y su patita Se alarga Y esto no tiene madre Güey Yo cuando lo dije No, no, no No daba crédito Esto está al nivel De cuando en Resident Evil En el capítulo final A Wesker lo mataron Con una puerta Yo creo que El Paul W. Sanderson Estudió en la misma escuela Que este director Güey Porque si Wesker ¡Ay! Me mataste Me cayó en la pierna Esto es lo mismo Utiliza su piecito Que se estira Para patear el láser ¿Cómo chingado Salió el pie de aquí Completo Güey Y ¡pam! Patea el láser Güey No, no, no No mames Güey Y el láser Es un desvergue Se liberan Y ¡Atrápenlos! ¡Guardios! O sea, otra vez Güey O sea, el Doom no hace nada Doom no hace nada No me da órdenes Cabrón No es que faso Que faso mi vida Y ándale pues Que ya Lo de la pata No doy crédito No, no Tienes madre No, no, no Total Ya Se empiezan los madrazos ¿No? Y cada quien utiliza Sus poderes ¿No? ¡Freon! ¿No? La mujer invisible Dios El mejor poder de la vida Está en medio ¿No? Y vienen dos cabrones corriendo Ella desaparece Y chocan Esto parece como de capulina Cabrón O sea ¡No mames, güey! No mames Ya ni en el chavo del ocho Cabrón O sea No, no, no El director sí Este no No, no mames Ya sé que lo dije ya muchas veces Pero no tiene madre Y ¡No! ¡No! El efecto de la mano Y lo mejor es que hace un zoom ¿No? Hace un zoom así En primera persona No, 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 no Una pinche joya Cabrón Si ¡Ja! Ve nomás Esto parece efecto del chavo del ocho Díganse o no Esto no, no Esto como parece como de los setentas Cabrón Ni siquiera parece de los noventas No tiene madre, güey Y ¡Pam! Le da un madrazo Y los derrota Y luego el láser Se activa Lo intentan desactivar Pero no se puede Entonces el único que lo puede tener Es Johnny Ya transformado completamente En la entorcha humana Y se va a intentar detenerlo Mientras La mole Pues como ya se chingó a todos Pues ahora ya se empieza a ligar A la chica ciega ¿No? Y le dice Ya nos habíamos conocido Pero vamos a presentarnos de vuelta ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Piruetísima Ay, Piruetísima ¿Cómo estás? Oh, estás muy guapa Ah, sí Mira, tócame Ay, eres como una piedra Estás como piedra Si mira, toca Oh, sí Así me pones Mi reina Como piedra Como piedra Y esto es como una connotación muy sexual Porque de repente Es como de Ella lo empieza a tocar Y dice Oh, sí, mi reina Sabías que todo Todo mi cuerpo Está hecho de la misma piedra Así que donde me toques Es como si me tocaras la riata Y de hecho Técnicamente Debería ser así Es como si me estuvieras tocando allá Siento mucho Ay, estás bien rasposo Ay, Dios santo Si así raspas ahorita Uy, no quiero imaginarme Buen, mi reina No sabes cómo te va a ir Chingo, sí Vas a quedar en silla de ruedas Como el de las rubias Dios Y la mole está como gozándolo Porque de repente Ves la cara de él Y está así como de Si está haciendo así Como ruido raro Y dices tú ¿Qué pedo con esta película? Lo más porque la tipa Lo está manoseando No, no, no Dios No, qué pinche joya de película Es que En fin El Reed Richards Ya le pone una chinga a Doom Que no sé por qué salió al balcón Pero salió al balcón Y ¡PAM! Ven nomás el efecto No, no Esto es como un palo, ¿no? Es un palo Y así recubierto, güey No mames, güey ¡PAM! Y lo tumba por el pinche Balcón Y Doom le pide la ayuda ¡Ayúdame, Rich! Y ya lo ayuda Con la mano ¿No? Y ándale pues Que no quería su ayuda Solamente quería decirle Que te vas a poder ir En el infierno, perro ¡Oh! Se termina cayendo ¿No? Como diciéndote Que murió Pero no murió Porque al final El guante se sigue moviendo solo ¡Chingo! Sí, sí Márate Quedaba abierto al final Total Pues A la Torcha Humana Se le ocurre La mejor manera De tener el láser Que es usando sus nalgas Yo no sé por qué Pero él le pone la espalda Pero no le está dando En la espalda Le está dando en el culo Güey O sea La mejor manera Es que le den el culo Con el láser Y él se pone así Con las nalgas ¡Perfecto! Así lo detengo Sí, yeah Yeah, pinche láser Dime no, hombre Say my name Say my name Así está Dios Esta película Qué mala es, cabrón Sí, lo tiene con el ass Cabrón No, no mames No, pinche joya Y al final Este Pues ya se voltea Porque ya se cansó De tanto tiempo ¿No? Y usa sus poderes Vean unos efectos Güey Está en poca madre Y destruye el láser Y explota el láser Cosa que no tiene sentido Güey Porque deberían haber destruido Desde la base El láser no se debe Detener en el aire O sea No, es que No tiene madre esto No tiene sentido En fin Lo explota Y se va el güey Como volando Como Cinder ¿No? Cinder Como de Killer Instinct No hace cuenta El mismo render Cinder Wins ¿No? Chingon Sí, sí Bueno, también Yo que se van de aquí El mismo render Dios Una joya Una joya Y ya se regresa a la tierra Ah, sí Porque esto era fuera de la tierra Total Acto seguido Ya se casaron Cabrón ¿Cómo? Ya, ya se casaron Chinga su madre Que casarnos Mi vida Ay, perfecto Ni me voy a quitar el traje Así vamos Vamos a casarnos Tú ponte en vestido Yo me caso con el traje De los Cuatro Fantásticos Cosa que no tiene madre ¿Por qué se iría a casar Con el traje De los Cuatro Fantásticos? No sé Dios Es que estás tan malo Que no tiene madre Y ya se van Y la cara del Johnny De Esta noche Mi hermana La va a gozar O sea No mames No, esta noche Vas a ver Todo se me estira Mi amor Todo se me estira Pues así Se las tiran las manos El otro güey Esa cara que tiene El Johnny Es de Yo creo que todo Se las ha de estirar ¿No? Dios Que mala película Güey Que mala Y ya se van Y esto No, no, no No tiene madre Güey O sea El güey Se metieron ya A la Iba a decir Ambulancia Nomás A la Limusina Y saca una mano Así de plástico Ay no, no, no No, no mames Cabrón Yo dije No, no es cierto No, no es cierto Que mierda Y todo así De Dios O sea La mola en calzones ¿No? Con su vieja Y la vieja ciega Y si está ciega ¿Por qué está volteando para allá? O sea No, no No, no, no Qué mal hecho está esto No tiene madre Si agarrando su piedrón Cabrón Su piedrón No mames No y Adiós Y la ciega viendo Viendo O sea La ciega está viendo No mames Y la mano del cabrón Adiós No, 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 no Qué gran final Cabrón El mejor final de la vida Y de esa manera termina Esta chingosísima Película Que no mames Híjole Híjole Cabrón Es buenísima Es buenísima Es lo máximo Cabrón Es la mejor película Supera a la del 2015 La supera Definitivamente Yo creo que estos personajes Están malditos Cabrón Sí No veo una explicación Están malditos Quizás su origen Es muy pendejo Sus poderes Son sumamente sencillos Y eso es lo que Lo que aplica Que sean tan pendejos Esto que yo asumo Yo no sé Cómo le va a hacer ahora Marvel Que los quiere volver a adaptar Pero si nos pasamos Un poquito en En su concepto Híjole Sí son muy malos Güey O sea No mames Si la película está tíos Híjole Sí que no tiene madre No el elenco Todos son pésimos Cabrón No hay nadie No hay actores aquí O sea Si decían actores No son actores La producción De dos varos Cabrón No 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 Las actuaciones Exageradas Pinches Güey No no mames Güey No creo que es eso Que estoy No 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 Terrible Terrible No 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 Digo La del 2015 Es una mierda Pero Creo que esta es mejor Güey Creo que esta es mejor Güey Y los villanos También no tienen Madre El joyero Que después Ya no salió Para nada Güey O sea Nomás lo pusieron Para que Funcionara la historia De la ciega Que ni estaba tan ciega ¿No? Y salió un rato Y luego Los malos Este Todos bien Así como Me recuerdan Al video de Kyle En mi nombre Na 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 Así Bien vestiditos Con su judita Con es plateados Chingo Así se llama La trama Y La mole Botargón Cabrón Que es un inútil Güey Ay no 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 Que me encanta Cuando se va a buscar Tipas Y luego se hace Vagabundo En el mismo día No 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 mames Es una masterpiece Cabrón Masterpiece Mira que están Los dos moles El mole original Con el mole humano Chingo Está más chaparro ¿No? Si El actor de la mole Normal es más chaparro Que el actor principal O sea se encogía ¿O qué? Ay dios No No lo puedo creer Y el Doom El dios Que mal actor Es el de Doom El malo es poco La risa Las carcajadas No 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 Que mal Y mire como lo está Como lo está viendo El Johnny Y el otro así como Oh dios El Rick así Como de Ah ¿Por qué acepté Este trabajo? Me cala Lente pierna Me cala Lente pierna Chingoncísima Y el Doom Ridículo Dios Es una joya Una obra maestra Es una joya Pero bueno En conclusión Lo que se lo malo aquí ¿Qué fue? Pues absolutamente Todo Oh sí No mames No Entiendo por qué Ahora lo entiendo Siempre me preguntaba ¿Por qué habrá decidido Marvel Que no lanzaran esto? Pues es que también La veías y decías No No manches Se pasaron de lanza O sea Esto iba a destruir Los personajes O sea En ese tiempo Ya no estaban Veniéndose También los cómics ¿No? Empezaban a dar licencias Para las caricaturas animadas ¿No? Y Si hubieran sacado esto Hubiera todavía Destruido aún más A los personajes Aún más Hubiera ido aún peor A Marvel Por eso ellos dijeron No, no, no Hagamos como que esto Nunca existió Nunca se realizó Finjamos Que nada de esto sucedió No, ve hasta las canas Están pintadas O sea Ni siquiera son Ni siquiera le pudieron Teñir el cabello Eso es como corrector Güey Ahora es que le pusieron Corrector en el cabello No, no, no Es que no No mames Güey Y está todo sudado Mira No, no No tiene madre Esta película Güey No Chingos Ahora sí que Uno se preguntaría ¿Pero por qué lo habrán ¿Por qué lo habrán congelado? Pero en esta les doy Toda la razón Ahora lo entiendo totalmente ¿No? Pero bueno Aquí termina este video Muchachos Me gustaría saber su opinión Al respecto De esta película Si no la han visto Híjole Deberían verla Para carcarjearse un rato Aparte del resumen Que hizo ahorita Pero es que si no No, no He visto películas malas Pero esta ya dice Quítate que ahí te voy Me parece increíble Que haya sido hecha En los noventas Pareciera que esto se hizo Mucho antes O sea La calidad es mediocre Mediocre Y Híjole No Qué bueno que destruyeron Todas las copias Si no habría remaster Por eso Marvel lo hizo Si existiera esta película El master Existirían remasters Existirían versiones en HD Se vería aún peor Podríamos ver más detalles Que no se alcanza a notar Incluso En esta baja calidad O sea Sería aún peor Por eso Marvel dijo No, no, no Destruyen todo Quemen todo Y de hecho Si es cierto Si quemaron todo Quemaron todo En las copias El master Todo, todo, todo Quemaron Solamente quedó esta copia Nada más Y no hay mejores versiones Es la única Habrá una versión Que se ve un poquito mejor Pero Está muy oscura Porque venía de un cassette Pero bueno Cuéntame Si ya la vieron Si no la habían visto Si les gustó Si se carcajearon Todo el chisme Ya saben Díganmelo en los respectivos Comentarios Si no están suscritos Pues la pinche mole Se les da a perceber en la noche Por debajo de la cama Y les va a calder las patas No es cierto Bueno, sí es cierto Así que mejor suscríbanse Activa la campanita Así te llegarán todos los avisos De los contenidos Que te suben en el canal Que hay videos Todos los días Ya sea un videito Este De reseña Como en este caso Algún informativo Algún especial Siempre hay algo distinto Diferentón A distintas horas Muy temprano De la mañana 3 o 4 de la tarde O 8 o 9 de la noche Más o menos Para que siempre tengas La campanita activada Si no te avisa YouTube De todas maneras Métanse al canal Así no se pierden de nada Y bueno Muchas gracias por darle Y muchas gracias Por compartir el video Si te gustó Pues ayuda dándole Un chingo Como like También compártelo En tu Facebook En tu Instagram Tu Twitter Con tus amigos Con tus vecinos Los compañeros del salón Los de las hilos De las cuales son los mismos Los del trabajo Con quien quieras De chistes Que al compartirlo Pues así conoce más gente Este canal Y se suman al mismo Así que Gracias por hacer eso Recuerden seguirme En el Facebook Que no Facebook Den su like Me gusta Ahí van a encontrar Siempre noticias Avances Regalitos Regalos de plazos Para premias Anticipadas Y muchas cosas más Siempre hay algo interesante En el Facebook También de paso Síganme en el Instagram Cricks Oficial Ahí van a encontrar También Chismorreo Porque ahí publico Cuando voy a alguna Función especial Cuando me compro algo Cuando voy a hacer Algún videito O cosas de ese tipo Así que Síganme también En el Instagram Ya no más Por último Me falta el agradecimiento A todos los que siempre Están apoyando Para que este canal exista Gracias Si tú quieres ayudar Saben que los links Están en la descripción Del video Puedes apoyar en Paypal La cantidad que desees El patrón Dos a cinco dólares O te puedes sumar Como miembro Oficial del canal Que te cuesta Eso desde Veinte pesos Cuarenta y nueve Pechitos Y también Doscientos Pechitos Y más opciones Todos aparecen En esta parte Final de los videos Todos Todos Aparte Tienes videos exclusivos Tienes insignias Tienes emoticons Estas en rifas De regalos De códigos Y también En los en vivos Su nombre aparece En verde Que eso ayuda A que pueda leer Más fácilmente En los comentarios Que hayan algún día De estos a los en vivos Son entre semana Más o menos A las once De la noche Vienes sábados Doce de la noche Domingos De las ocho O nueve O diez De la noche Más o menos Más o menos Por eso salió En los en vivos Bueno Juego algún jueguillo Hay preguntas Y respuestas Este Hablamos de los De las notas Del momento Este Chismorreamos Y se pone interesante Así que hayan algún día De estos A los en vivos No hay pierna absoluta Y bueno Si tú quieres ayudar Y no tienes ni un peso Ni nada No se preocupen Esta opción Que no les cuesta nada Que es ver este video Completo Darle like Ayudar a compartirlo No lo descarguen ilegal Venlo en Youtube Porque este canal Vive y existe Gracias a las vistas Que tienes Y a las comerciales Que te aparecen Si en esos comerciales No existiría el canal Porque bueno De ahí viene todo el presupuesto Para seguir existiendo Así que Gracias por ver el contenido En la plataforma De Youtube Muchas gracias Porque bueno De otra manera No existiría esto Y bueno Le agradezco también A los miembros Ultra Instinto Del mes O sea El pago en Infinity Gracias Y a VCsHM Gracias por ser Miembros Ultra Instinto O el nivel más alto Gracias También gracias A todos los demás Y bueno Aquí termina el video Muchachos Me gustaría saber su opinión Cuéntame el chisme Si vieron esta Si les gustó la película Cuéntame todo el chisme Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!